Estamos trabajando para abordar los temas de maltrato y abandono animal. En esa reforma del Código Penal para que la protección se extienda más allá de los animales domésticos con una sanción que sea justa en situaciones de maltrato y abandono. No puede ser que situaciones, acciones miserables o el abandono a su suerte de miles de animales en nuestro país cada año queden impunes o con una pena que es absolutamente irrisoria. No puede ser que la pena de abandono de animales no tenga prácticamente ninguna consecuencia sino que pensamos que tiene que tener una pena al menos de seis meses y también la inhabilitación con un máximo de tres años. Y por supuesto vamos a darles herramientas a los jueces, herramientas que nos permitan por ejemplo el decomiso cautelar para que no volvamos a ver casos como el de Bibotecnia donde se vio que se estaban maltratando a los animales y allí tuvieron que seguir los animales durante mucho tiempo y también el decomiso definitivo cuando se acredite que se ha cometido un delito de maltrato o de abandono animal. Todo esto acompañado también de la imposibilidad de convivir con animales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!